Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Bluey le pasó algo extraño Y me vino a pedir ayuda Vean cómo está O sea, tu hermana se perdió Me dijiste, ¿no? Me dijiste que se perdió, entonces Tengo que ir a investigar ¿Se perdió por un parque de juegos? ¿Algo así? ¿Sí? Ah, bueno, a ver, entonces lo que vamos a hacer Para que Bluey no se ponga así Yo te voy a dejar un celular aquí Bueno, ya tienes tu celular Y cuando esté por allá Yo te voy a marcar, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí Al señor aldeano Bueno, al señor Butler Porque él nos va a dar Bueno, lo que sería, ¿qué? La misión Pero antes de eso voy a recoger mis cositas Porque eso va a durar, creo Va a durar Entonces vamos a hablar Con el señor mayordomo, ¿ok? Buenas tardes, comandante ¿Cómo está? Pienso que tenemos un problemín Pero chiquitito Están poniendo pancartas muy extrañas En todo el pueblo que se están construyendo No sabemos quién es Pero creo que es una mala publicidad Porque están diciendo que está apareciendo Algún monstruo extraño Vaya a verlas Y las quita porque Es alguien creo que le cae mal a usted A lo mejor son los trabajadores A lo mejor los nuevos inclinos ¿Quién sabe? Bueno, ya nos platicó el Butler Que es lo que está pasando Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Dice que está Hay muchos carteles Que está poniendo la gente Pero no saben ¿Qué gente es? ¿Ok? Es gente Hay algunos que se han mudado Me imagino que son los trabajadores Porque no hay nadie más Aparte De estas Tres casas Ay, ¿qué rayos? ¿Qué es esto? A ver Dice Hemos visto a esta cosa Por el pueblo No salgas de tu casa ¿Y quién está poniendo Si no hay nada aquí, amigos? Son varios, ¿eh? Ay, aquí hay otro Vean Vamos a tener que quitar estas cosas A ver No tengo para quitar Bueno, a ver Vamos a Tratar esto Bueno A ver Vamos a quitar todas estas cosas Yo no sé quién está poniendo esto A ver No sé quién está poniendo estas vainas Yo los voy a dejar tirados Cuando ya no pueda agarrarlos Los voy a dejar tirados Pero están poniendo demasiados Parece pancarta de De solicitud de trabajo O no sé De esas que ponen para Las elecciones Más o menos así Mira Estorbosas Que se miran Más grande Donde la pusieron Y más Ahorita vamos a llegar al final del pueblo Porque vamos a Ir a liberar al Pou Y Vamos a ver qué hay abajo Supuestamente sí, ¿no? A ver, acá Lo dejé para que ustedes lo vieran A ver qué encontramos ahí abajo Del Mothman Porque aquí no se aparece Mothman, chicos Aquí no se aparece nada Están locos Están mal Están mal de la cabeza estos batillos Vamos a tirar toda esta basura Pancarta publicitaria extraña Vale Aquí tenemos un problema Porque no hay botón del otro lado Así que Vamos a poner un botón aquí Donde está mi linterna Y Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Ok No traje espada Sí, traje una Vale Por cualquier cosa que se nos aparezca, ¿eh? Vale Uy, ¿qué es eso? Escuché un sonido, ¿eh? Escuché un sonido en mi oreja derecha Sí, acá adentro está Pou Y bingo Y Otro candado Bueno Eh Se los voy a poner en cámara rápida Seguramente Oh Listo A ver What What Aquí no hay nada Sigue las pistas Si quieres encontrarla Arena, agua, cocos Mucho calor A ver En los comentarios quiero que me escriban Arena, agua, cocos y mucho calor ¿Qué rayos es esto? Arena, agua, cocos y mucho calor ¿Qué? Arena, cocos y agua y mucho calor ¿Qué rayos? ¿Qué? No entiendo, pero Bueno Eh Me está marcando Me está marcando Bluey Espérate Bueno Sí, sí Bluey Ah, fíjate que no encontré nada, ¿eh? No, no encontré nada Y no sé qué rayos Pero No hay nada abajo O sea, donde yo sabía que Supuestamente iba a haber algo Eh Y que había un cartel que decía Bingo Sí No, no hay nada No hay nada Así que voy a seguir buscando, ¿eh? Te marco si encuentro algo ¿Sí? Vale Arra pues Nos vemos Ya Ok ¿Qué? Oh, sospechosas 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 Sospecho de estas sospechosas huellas A ver Son botas de lodo De pintura Son De pintura Ah Voy Ay, va para la escuela Mira, mira, mira Va para la escuela Va para la escuela Por cierto, esta escuela la diseñó Emi 100% de ella, ¿eh? 100% de ella Vamos a ver por aquí Oh, no puede ser Y acá Vale Vamos a quitar este cartel Porque ya saben que no me gustan las pancartas Ni publicitando nada Sí ¿Por qué? Porque Pues en mi pueblo todavía no hay publicidad Bueno, se esperan Mira, aquí hay más Ay, qué rayos Pedro, el velador Ay, qué rayos Bueno, chicos Todavía no hay chiquillos aquí en la escuela Así que Eh, pusimos un velador aquí en mi What? Ay Caramba, qué susto Uy Uy, qué hace un pájaro aquí Qué rayos Ay, 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 ay Perdón, 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 perdón Estaba muy tenso y Se me fue Un poco la adrenalina Vamos a hablar con Pedro A ver qué nos dice Eh, no sé qué estabas Fui al baño Y de pronto Escuché que abrieron la puerta La cerró rápido Y salí del baño Y luego Estaban las pancartas Estas extrañas Me da con mucha cosa Porque no se llevaron nada Así que creo que No era un ladrón Era alguien más Pero Tratarán de que En el pueblo Se vayan todos Por no que de nadie Como que alguien No quiere Al que hizo el pueblo Igual que lo está haciendo Bueno, este Señor Pedro Tienes mucha razón Alguien está detrás de todo esto Alguien que no le gusta Ah Ah Esto está extraño, eh Está realmente raro esto Está realmente raro ¿Saben qué? Ay, le voy a preguntar Le voy a preguntar Sí, sí, sí Le voy a preguntar algo Al velador Porque él creo que sabía Algo más Que nada más De lo que me dijo Nada más que Creo que no le di la chance De hablar Así que Le vamos a dar Ya va a empezar su turno Señor velador Ay Por favor Ayúdeme ¿Qué pasa? Bueno, verá Le iba a decir Que Encontraron algo muy extraño Algunas pisadas O decirse que De un animal Que no existe En la vida real Me encontraron Donde está El centro comercial El centro comercial Nadie se quiere acercar Porque las pisadas Son realmente extrañas Y parecen Aquí entre nos Parecen Del chamuco Sí Parecen del chamuco Entonces No lo sé Todos los trabajadores Tienen miedo Por todas las pancartas Y esas huellas Entonces No sé si quiero ir a verlas Pero todavía están ahí Nadie se ha acercado Bueno Entonces Vamos a marcarle A Bluey Y vamos a decirle Lo que encontramos A ver Bluey Sí Sí Mira Encontré algo Encontré unas pistas Déjame Ajá Encontré unas pistas Te digo En la casa esta Del El mall El mall Mall El mall El mall Ok Sí Aquí En el mall Encontré unas pistas Y dicen Que hay unas huellas extrañas Entonces Las estoy buscando Ok Las estoy buscando Y creo que ya las encontré Si encuentro otra cosa Te digo eh Para que Vengas a ayudarme No sé Bueno si quieres Ay nos vemos Chaito Buena noche Vale Ok Y yo creo que A ver Estas huellas Son extrañas Uy Son como de De chango No No sé que Ustedes que opinan Son como de un chango No Como de un chango Ya ven como Tiene el chango Las manos O un chango Un simio Un orangutan Ay me están Me están mandando Eh mensajes eh Al celular No pasa nada No pasa nada Solo que no me vaya a poner Ay entran al Centro comercial Al mall Ahora Y ahora Bueno Uy Por eso no se quiere A ver Puede ser que sea Un monque Un monito Esos capuchinos Si Bueno Uy Un mapache Podría ser Pero Bueno No No creo que las huellas No Las huellas son cuadradas Esto no es cuadrado Aquí hay otro mapache Se está llenando de mapaches Hay que cerrar el centro comercial Siento eh Se está llenando de mapaches Y hay que iluminarlo más Porque te da miedo Uy no Aquí Si da miedo Aquí ¿Saben qué? Esperen Vamos a salir del mall Y ahora Lo que vamos a hacer Es apagar la linterna Ok Apagamos la linterna Y vean Soy yo O estas huellas Brillan Vean A ver ¿Qué opinan ustedes chicos? Eh Estas huellas Si brillan en la oscuridad ¿O qué rayos? Díganme No 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 Yo digo Que si eh Ahora vamos a prender la luz Porque si me está dando miedo Porque no veo nada No sé ¿Qué dicen ustedes? Miren Apago Y como que brillan eh Coméntenlo en los comentarios por favor Si es que brillan eso Está bien raro eh Bueno Vamos a darle Ey Ey que me estoy muriendo de hambre Ay ya Ay no agarré el pollo Bueno no pasa nada No pasa nada Aquí tenemos esto ¿Sabes qué? Se me antojó unas lechugas O en una col Bueno no sé cómo se dice Kabage Kabay No Kabage No 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 sé cómo se dice Tengo que ver cómo se dice Eh Porque lechuga se dice leros Pero Aquí no Bueno Esa es como una col ¿No? Miren Las huellas están aquí ¿Creen ustedes que hay una criatura? Pueden ser dos cosas A ver Pueden ser dos cosas O alguien Las está haciendo Con algún molde Y quiere sabotear todo O Pasa De que Si de verdad Pero yo no he visto nada Desde que estoy aquí Yo no he visto nada Ni Ni a nadie Uy aquí hay más carteles Ay Encontré a los tipos Y ahí ustedes ¿Qué rayos? Mira 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 ¿Qué rayos? Ay Son Son tipos Son tipos muchachos Fuera Son tipos Los que están cortando Eh Pegando esto Son tipos Los tipos oscuros Mira Y están vestidos De Ay ¿Vieron? Soltaron eso A ver A ver las pruebas Mira Huella misteriosa Es la misma Y me soltaron Otro cartel Otro cartel Aquí hay que hacer un ¿Sabe qué? Porque esto No va a dejar Que vengan Nuevos inquilinos Aquí Ese es el problema Vamos a quitar Todo esto Ese es nuestro Gran problema Que aquí La cosa Es que no No van a haber Más inquilinos Hay que tener cuidado Con esto Porque esto es Ah Bueno Vamos a quitar esto A ver ¿Dónde más? Sí Está bien raro Hola ¿Por qué se escucha eso? Se escucha algo ¿Eh? ¿Qué rayos? Se escucha alguna situación Aquí Pero no hay Absolutamente Ninguna cosa A ver No pues no hay nada Vamos a regresarnos Por el camino De asfalto Sí De asfalto Vamos a regresarnos Por aquí A ver Ya vimos Quien era No hay nada aquí La cosa es que Unos tipos extraños Vestidos De negro Estaban aquí Vestidos de negro Estaban aquí Los vatos Entonces no lo sé ¿Sí? Con ropas oscuras Estaban aquí